Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Hoy traemos con ustedes la siguiente estafa que está circulando en anuncios promocionados en YouTube. Si ustedes están navegando, de repente les aparece este sitio web que dice, por ejemplo, esta bicicleta dice 599 pesos. Lo que nos indica es menos de 200 en stock. Las bicicletas eléctricas que pueden recorrer 100, 120 kilómetros cuestan solo 599. Nos dice anuncio de Peak Key. Vamos a darle comprar ahora para ver cuál es la página que nos arroja de esta estafa. Aquí si pueden observar, dice peakkey.com, pero lo principal que van a observar es Best Buy. Ok, recordemos que Best Buy ya no está operando en América Latina, únicamente opera en Estados Unidos y obviamente este no es el sitio web oficial de Best Buy. Este tipo de anuncios promocionales que les aparecen con grandes ofertas o grandes liquidaciones, les aparecen constantemente con diferentes tipos de productos. En este caso, por ejemplo, fue de la bicicleta, pero también les aparece, por ejemplo, sillas gamer, en este caso a precios de rebaja. Por ejemplo, nos dice que de 1,900, 1,199.90 a solo 499 pesos. Si podemos observar, obviamente son unas sillas gamer muy bonitas a precios increíbles y pues les va a estar apareciendo este tipo de anuncios cuando ustedes naveguen en YouTube o en diferentes redes sociales. Si podemos ver este tipo de páginas de estafa, se dedican a ofertar diferentes productos, productos para el hogar, productos como ropa, artículos electrodomésticos, sillas, artículos para herramientas del hogar, etcétera. Y todos siempre van a ser a precios increíbles. Por ejemplo, aquí podemos ver vestidos que nos dice que de 27,99 están a solo 7 pesos. Aquí, en este caso, nos indica que se está manejando en moneda nacional de México. Aquí podemos observar en cuántos países o qué tipos de moneda operan y podemos ver que manejan todas estas opciones. Ahora bien, si ustedes quieren más información, realmente casi no van a encontrar información solamente sus términos y condiciones, sus garantías, sus procesos de reembolso, que por supuesto todos son falsos, pero no van a encontrar más allá de redes sociales, de contactos reales. Simplemente les van a indicar que procedan a realizar la compra. ¿Ok? Podemos observar entonces, por ejemplo, que nosotros decimos, bueno, pues yo quiero comprar esta silla gamer. A mí me interesa llevármela y entonces les indica que van a pagar 499 con envío gratis. Les dice que es una oferta de liquidación porque tiene un descuento en toda la tienda. Les repetimos, Best Buy ya no opera en América Latina y la página oficial, en este caso de Estados Unidos, no es esta. ¿Ok? Podemos observar que nos dice en qué color, si queremos este de masaje, etcétera, y cuántas sillas queremos. Vamos a suponer que nosotros queremos 5 sillas azules. Le vamos a decir que añadimos al carrito. ¿Ok? Y aquí nos indica que dice somos un almacén ubicado en California, dado que los distribuidores con los que cooperamos ya no pueden pagar la tarifa de almacenamiento. De acuerdo con el contenido del contrato, tenemos derecho a vender este lote en productos y vendemos el precio más bajo para recuperar el costo del inventario. Solo 499 hoy. Especial por tiempo limitado, una compra por persona no se acepta más de un pedido. Vamos a ver si ahorita nos acepta más de 4 sillas. Aquí nos dice que solamente es una compra por persona, supuestamente, y dice haz clic en comprar ahora para obtener el tuyo ahora. La cantidad es limitada después de que se vendan 109 unidades, restauraremos el precio original. Claramente toda esta información la ponen porque sabemos que es una estafa. Y bueno, si ustedes todavía dudan de bueno, ¿por qué Best Buy está haciendo estas rebajas, estas liquidaciones? Bueno, entonces dices aquí viene la explicación de por qué lo están dando tan barato. Vamos entonces a proceder a comprar estas 4 sillas Gamer por la maravillosa cantidad de 1,996 pesos mexicanos. Aquí nos indica entonces que llenemos nuestra información de contacto. ¿Ok? Lo que va a pasar es que llenamos nuestra información de contacto con nuestros datos de envío y entonces al darle continuar nos va a pasar a la plataforma de pagos en donde ustedes pueden seleccionar pagar con tarjeta, con American Express, con Oxxo, en alguna farmacia, con alguna tienda de conveniencia, etcétera. Y bueno, pues claramente una vez que ustedes depositen no les van a regresar su dinero y en muchos casos este tipo de páginas están operando desde China. Lo que ha sucedido es que ellos cobran en dólares lo que ustedes depositan en pesos o en pesos mexicanos, colombianos, en la moneda que se esté manejando y lo que les mandan es una USB o en este caso una sombrilla, un lápiz, de forma que ustedes estén en espera de su producto a través de la guía que les proporcionan y después de que pasa un mes o dos reciben eso. Y cuando ustedes quieren meter una reclamación, por ejemplo, con su banco, pues ya no es posible porque ya pasó mucho tiempo. En esos casos si les mandan algo, pero en la mayoría no reciben absolutamente nada. No hay forma de que ustedes los contacten, de que les soliciten un reembolso. No tienen métodos de contacto ni siquiera a través de, por ejemplo, algún número telefónico de atención, algún WhatsApp, nada. Solamente aquí les pone como supuestamente este teléfono que no no atienden y un correo que claramente pues no les van a dar una respuesta. Entonces de esta forma es como operan estos estafadores. Tengan mucho cuidado porque están invadiendo de anuncios por todas las redes sociales y lamentablemente cuando las personas ven este tipo de anuncios, están navegando en YouTube y de repente ven el anuncio que aparece aquí, piensan que es algo formal. Luego ingresan a la página, la supuesta página y ven que cuenta con un candado de seguridad que les dice que la conexión es segura. Y con esto también ya piensan que es una empresa real o que no los van a estafar. Y lamentablemente esto cualquier persona lo puede hacer sin necesidad de ser una empresa formal. Así que esperemos que esta información les sirva, que la canalicen con familiares y amigos para evitar que más personas sean estafadas. Muchas gracias por ver y compartir este vídeo. ¡Gracias!